¿Tenía? Eso, ¿eh? Ah, ok. ¿A ti te dedicos? En 10. En 10. ¿Ya tomo que la ganada? Ok, en 10. ¿Cuál querías? Mira, mira. ¡Ay, carajo! Ya me chingé. ¿Pero por qué están destapadas las de estas, güey? Aquí me quedo. ¿Pero por qué están destapadas? Él me gana, yo gano, gano. Pero si es 21, güey, ¿por qué están destapadas? ¿Qué le haces? Tú me ganaste ya, tú tienes 21. Págame, pues. Ok, pero mira. No, sí. Ok, yo gané, gané, pagué. Pero chingué uno. ¿Sí me entiendes? ¿Pago aquí? Es que el dealer está jugando contra 5. Cuando la mesa está llena, son 5. O 6. El dealer está jugando individual.